Bueno, indudablemente la percepción y el riesgo siempre está, pero si nosotros respetamos las medidas sanitarias impuestas y todos los protocolos por las autoridades de la salud, creo que eso lo minimizamos y lo minimizamos mucho. Así ha quedado ya en evidencia que comparado con otros países que la forma de salir rápido y con protocolos claros y con un cumplimiento y un acatamiento social importante durante casi cuatro meses, se logró aplanar la curva e indudablemente tener, sí, algunos casos que prevemos y sabemos que van a aparecer periódicamente porque esto vino para quedarse por un tiempo, por lo menos hasta que nos surja una vacuna y luego se pueda hacer la vacunación y la inmunización de todos, pero indudablemente creo que no debemos bajar los brazos, tenemos que estar atentos, tenemos que evitar las aglomeraciones, evitar en lo posible seguir manteniendo el distanciamiento y la utilización de los tapabocas en aquellos lugares donde ambientes cerrados y no permanecer en ambientes cerrados demasiado tiempo si no es necesario. Una de las tareas y una de las funciones que tiene el Colegio Médico, no solo los colegiados, los representantes de los colegiados en la región del norte, es ver todos los elementos de bioseguridad que tengan todos los equipos, el equipo de salud y realmente en todos los cinco departamentos del norte, el equipo de salud contó con todos los elementos necesarios para su protección durante su actividad laboral. En eso tenemos la certeza de que no faltan, no faltó y no va a faltar porque hay previsiones del caso para que todo aquel que lo necesite lo tenga, así que en eso damos la seguridad que sí. Indudablemente aparece a veces, como en este caso, el personal de la salud, pero bueno, muchas veces los contactos no están dentro mismo del ámbito sanitario, sino que de la parte social. Pero hay que tener la medida, si se tiene la responsabilidad, y así está sucediendo por el personal de salud, que está tomando todas las medidas necesarias cuando ingresa y cuando sale y cuando va a ingresar a otro centro sanitario para evitar, o sea, ser el portador y en caso de tener algún tipo de síntoma o contacto, rápidamente lo manifiesta para mantenerse apartado y hacerse los estudios necesarios para ver si es COVID positivo o es COVID negativo. Gracias por ver el video.